Este es su rock, todos los jueves, en mi mariachi, esos son letal Vamos a tocar ahí, esta va hasta la verga, todos los jueves nos vamos a... Como estuvo el show, como estuvo el show, hasta la verga Arriba el rock de español, cabrón Todos los jueves, todos los jueves, en mi mariachi ¿A dónde? En mi mariachi Sale